La noticia del momento. Buenas noches, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información del día. Ahora le presentamos nuestro avance de noticias. Acompáñenos. Hoy en Telepaís. La reestructuración en la policía, el gobierno apuesta a los cambios para evitar más hechos de corrupción dentro de la institución. Títulos falsos. En lo que va del año se conocieron 10 denuncias de personas con documentos falsificados. La UNSA presentó las pruebas. Deslizamiento en La Paz. La alcaldía inició los trabajos de reconducción del alcantarillado para que afectados retornen a sus casas. Al fin juntos, Margarita y su pequeño hijo, José Miguel, ya están juntos. Comparten una sala de hospital. Ella está desahuciada y él tiene un mal congénito. Viviendo con VIH, una pequeña niña quedó huérfana. Sus padres solo le dejaron el virus de inmunodeficiencia adquirida. Control de alojamientos. La intendencia inspeccionó hospedajes del alto. Hallaron comercialización de bebidas alcohólicas. Abuso sexual. Un dentista fue aprendido por la policía. Es el principal sospechoso de haber abusado de una menor de edad. 19 horas con 31 minutos. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñanos en Telepaís Central.